Hola, buenas tardes. Mi nombre es Monserrat Lara. Estamos en el primer congreso de anatomía microquirúrgica del sistema nervioso y abordajes neuroquirúrgicos para Neurocirugía.tv. Tenemos el placer de contar con la participación del doctor César Yañez Guadinique, el cual va a abordar el tema abordaje pronto temporal órbito cigomático para tumores de fosa posterior. El doctor es neurocirujano de El Salvador. Adelante, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Buenos días, Monserrat. Buenos días, John. Buenos días al otro panelista. Claibor, así es. Mi nombre es César Yañez Guadinique, soy neurocirujano salvadoreño y la charla que voy a dictar en esta ocasión se titula abordaje pronto temporal órbito ciromático para tumores de fosa media y seno cavernosa. Quiero, antes que nada, agradecer la invitación a este primer curso internacional de anatomía microquirúrgica y abordajes neuroquirúrgicos. Especialmente agradecer al profesor titular, el doctor Julio César Pérez y al doctor John Bennett, que es nuestro director de producción. Así que vamos a dar inicio a nuestra charla. Gracias. ¿Sí se ve? Mmm, ya no. ¿Ahora? Mmm, no. Oh. Claibor, ¿tú necesitas leer su screen share? Claibor, ¿tú estás? Ok. Ah, no, yo no puedo ver. Ok, no puedo ver. No puedo ver. Ok, no puedo ver. Ok, no puedo ver. Ahorita no se puede ver. No puedo ver. No se puede ver. Se está viendo usted, doctor. Sí, espérame, estoy viendo yo. Tengo que ir a screenshot, ¿verdad? Ajá, screenshot. ¿Ahora? ¿Ahora? Eh... ¿Ahora sí? No, ahí... Sí. Ahí, listo. Sí. Cambia, sí, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, buenos días a todos. Abordaje frontotemporal órbito cigomático para tumores de fosa media y seno cavernoso. Eh... La cirugía de base de cráneo no aparece en escena sino hasta hace 30 años. Antes de esa época no se sabía de abordajes quirúrgicos a esta región. Sin embargo, ya existían los tumores de base de cráneo y la patología neurismal que involucraba esta región. Y, este... En ese tiempo, pues como no se conocía estas técnicas de abordajes importantes, la morbi-mortalidad aparecía en forma exponencial, ya que, por ejemplo, Harvey Kuchen, que fue el neurocirujano de... Un neurocirujano padre de la neurocirugía moderna, él tenía especialmente para tratar los tumores intracraniales una técnica llamada... Llamada una técnica digitiforme, en donde una vez localizado el tumor, con su dedo podía delimitar el mismo tumor y empezar a disecarlo en su periferia para poderlo extraer en bloque. No importando lesionar, pues, tractos nerviosos o vasos arteriales y venosos, obviamente con el sangrado y con la morbilidad, con el aparecimiento de secuelas neurológicas invalidantes que, en muchos de los casos, acarrieron a muerte en estos pacientes. Entonces, no solamente por eso se desmerita el trabajo del profesor Kuchen, pues, todos sabemos que toda técnica tiene una curva de aprendizaje y por eso es importante conocer cuál ha sido realmente la historia de este tipo de abordajes en la unidad de tiempo. Y cuando hablamos de historia, tenemos que mencionar, pues, que originalmente los abordajes a la base del cráneo aparecieron para tratar patología neuismal. Pero también, con el paso del tiempo, fueron utilizados también para poder resecar tumores de la base de cráneo. No fue sino allá por 1910 que fue el primer tumor de base de cráneo reportado en una revista de recorrido internacional, que fue reportado el primer tumor, un meningioma del tercio interno del ala menor del efenóides, publicado por Frochester y por Becker. En el 32, también Harvey Kuchen con Luis Heisenhart, que fue la primera neuropatóloga presidenta de la ANSS, reportaron también una clasificación de los meningiomas a este nivel. Y hablo de los meningiomas porque los meningiomas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central después de los gliomas, representan aproximadamente un 32% en su incidencia y de este 32%, el 11.9% de los meningiomas corresponden al ala menor del efenóides. Entonces, Harvey Kuchen y Eisenhart describieron una clasificación en donde clasificaban a los meningiomas del ala menor del efenóides en tres tipos, los del tercio externo o terionales, los del tercio medio o los alares y los del tercio interno o los clinoidales. Entonces, ellos inclusive describieron a estos últimos como los tumores más difíciles de resecar, los que acarreaban más morbilidad, más complicaciones por secuelas neurológicas y los que inclusive podían acarrear la muerte. Esto junto a los tumores, a los meningiomas petroclivales que obviamente involucran también estructuras de la fosa posterior y que suelen involucrar también vasos de alto flujo y también tramos nerviosos. Ahora, con el paso del tiempo fueron apareciendo todos estos profesores, ¿verdad?, en cuyas manos se fue modificando, se fue perfeccionando la técnica. No fue sino hasta 1981 que un japonés de Osaka, Akira Hakua, ya fallecido, ya está en el Oriente Eterno, él fue el primer neurocirujano que practicó un abordaje frontotemporal órbito-sigomático, obviamente destinado para tratar patología aneurismal, específicamente aneurismas del segmento oftálmico de la cadótida interna, en el segmento infraclivaldeo. Luego fue profesores como por ejemplo el profesor Yasaril que ya introdujo el microscopio quirúrgico en donde estas técnicas ya se vieron mejor utilizadas, se pudo reconocer mejor las relaciones anatómicas microquirúrgicas, la relación que tenían estas estructuras vasculares o nerviosas con la patología tumoral y con una mejor magnificación y una mejor iluminación se pudo entender cuál era la complejidad de la relación de estas estructuras tumorales con las estructuras de la base del cráneo y poder removerlas ya sea total o parcialmente, dependiendo del involucramiento de estas estructuras. Así fue que también en el 86, este neurocirujano de Eslovenia, Vinko Dolenk, propuso pues también una modificación, una variación a la técnica y él publicó su abordaje clásico a la clinoidea anterior, la clinoidectomía anterior para poder accesar más que todo a patologías del segmento oftálmico, es decir, a neurismas o también inclusive a neurismas del segmento de la comunicante anterior. Él junto a Lali Ganchekar y a Osama Almefti fueron también otros de los que mejoraron la técnica, propusieron otras variantes quirúrgicas, Osama Almefti ya por todos conocidos, uno de los neurocirujanos de más renombre en el mundo y que hoy por hoy pues lleva una de las casuísticas de recepción de meningiomas de todas las variedades posibles, más grande de todos los tiempos, yo creo que ya alcanza casi los 4.000 meningiomas operados en todas sus variedades. Ahora, ¿qué hacer por ejemplo con patologías como esta, verdad? Donde tenemos una tumoración que involucra la base del cráneo y que puede también involucrar a vasos de alto flujo como la carótida interna, nos gustaría obviamente verlos así, pero ¿cómo podemos hacer para pensar qué vía o qué corredor quirúrgico podemos utilizar para poder abordar? Podemos pensar de manera descabellada que un abordaje como lo que se decía en antaño, hace 40 años, pues íbamos a sacar al paciente con secuelas neurológicas invalidantes, ¿verdad? O sea, la famosa técnica de uniforme no tiene cabida para este tipo de tumores, ¿verdad? Entonces, debemos de hacernos algunas preguntas como por ejemplo ¿cuándo operar primero? o ¿cuál, qué patología operar primero y qué abordaje quirúrgico utilizar? Acá por ejemplo tenemos un especímen cadavérico en donde podemos ver una patología llamada meningiomatosis, esto para los estudiantes de medicina, podemos ver varios tumores, varios meningiomas, por ejemplo este que está en el tentorio, que aquí me imagino que debe de estar comprimiendo el óvulo occipital, este meningioma en la fosa posterior, específicamente en el ángulo cerebelo pontino, ¿verdad? Pero imagínense por ejemplo un meningioma que aparezca en este sector, en donde si nosotros vemos, podemos ver que involucra estructuras importantes, no solamente del piso de la fosa anterior, sino que también del piso de la fosa media y del área, el área celar. Aquí para más o menos ubicarnos anatómicamente, vemos lo que es el piso de la fosa anterior, el plano esfenoidal, el agujero óptico con su nervio óptico, el ala menor del efenoide que ya mencionamos que se divide en tres tercios, el tercio externo o terional, el tercio medial o alar y el tercio interno o el crinoidal. Vemos acá la emergencia del tercer par craneal a través del techo del seno cavernoso, ¿verdad? Y por acá tenemos al cuarto par craneal que cursa en la pared lateral del seno cavernoso. Más abajo tenemos en el área del clibus, en el área clival, al sexto par craneal que penetra a través del canal de doreno hacia intracabernoso acompañando al cemento horizontal de la carotidina interna intracabernosa y luego cursando ambos, los tres pares craneales en sentido convergente hacia la hendidura de fenoledad superior que es por donde van a penetrar al cuerpo no orbitario junto con el nervio óptico. Distinto es el quinto par craneal del nervio trigémino que penetra de la fosa posterior a la fosa media, específicamente en el cabo de Meckel y más aún específicamente en la fosita de Rosenthal-Müller. De verdad, acá su gángulo se proyecta en forma divergente en tres ramas. Una rama, la B1 que es la orbitaria, ¿verdad? Que penetra a través de la hendidura de fenoledad superior. La B2 o maxilar que penetra a través del agujero redondo y la B3 o mandibular que penetra a través de lo que es el agujero oval, ¿verdad? Luego aquí tenemos la arteria meningia media que también penetra a través del agujero espinoso, ¿verdad? Y que esta es rama directa de la arteria maxilar interna y esta a su vez rama de la arteria carotid externa. Todas estas estructuras son importantes conocerlas porque cuando aparece una lesión de este tipo tenemos que planificar con antelación qué, en primer lugar, qué patología tratar primero, ¿verdad? Cómo tratarla, reconocer todas las estructuras involucradas, seleccionar el corredor quirúrgico más ideal para poder resecar esta tumoración sin, por supuesto, provocar mayores secuelas neurológicas. Entonces, esto es lo importante, pues, conocer inicialmente. Imagínense esta imagen operada, pues, con esta otra que es una imagen de los libros originales del profesor Javi Puchin, en donde colocaba, pues, retractores cerebrales durante horas y quemizando el encéfalo y provocando, obviamente, contusiones y secuelas neurológicas que podían llevar a la invalidez o inclusive a la muerte. Era, pues, una tremenda mortalidad la que existía, ¿verdad? Entonces, por eso es importante dar mérito a todos los profesores antes mencionados porque en la unidad de tiempo y en base a la historia desarrollada se ha venido modificando y mejorando las técnicas de abordaje a la base del cráneo. Hoy en día, inclusive, pues, ya había otras técnicas como la endoscopía de base de cráneo y la exoscopía también, que en el caso de la endoscopía creo que está ganando terreno en forma galopante, ¿verdad? Y muchos abordajes que en el pasado se realizaban por esta técnica también pronto sigomática, yo creo que con el paso del tiempo el futuro va a ser la endoscopía si es que no lo es ya, ¿verdad? Pero, obviamente, hay que seleccionar bien los casos, no todos los casos se pueden operar por endoscopía de base de cráneo, no todos los casos se pueden operar por la vía transcranial y a veces, en algunos de los casos ya, por cierto, ya muy pocos casos, quedan relegados a operarlos en dos tiempos quirúrgicos diferentes. O primero un endoscópico de base de cráneo y luego un segundo tiempo a nivel transcranial o viceversa. Ahora, mucho del éxito de estos abordajes se debe también al entrenamiento del equipo neuroquirúrgico, ¿verdad? Donde existen neurocirujanos expertos en los abordajes a la base del cráneo, profesionales que están en íntima relación con las estructuras de anatomía microquirúrgica también, entrenamientos, por ejemplo, en laboratorios de microcirugía, ¿verdad? Como lo que promueve el doctor Julio César Pérez, mi profesor también, el doctor Víctor Hugo Pérez, Pérez, él es un anatomista, es un neurocirujano de base de cráneo y lleva ya más de 25 años también trabajando en el modelo de disección. Son importantes los modelos plastinados, claro que sí, son importantes los atlas quirúrgicos, son importantes también el maravilloso y bello trabajo del profesor Rotten con imágenes en 3D en tercera dimensión, pero en lo personal y así creo que también muchos de los que me están escuchando compartirán en la práctica de estos abordajes y reconocimientos de la anatomía microcirúrgica en forma exhaustiva, creo que se hace en el cadáver fresco. De hecho, para poder practicar, y eso lo mencioné ayer para poder practicar un abordaje a la base de cráneo, recomiendan los libros y la bibliografía consultada, no solamente tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía microcirúrgica, sino que también practicar el abordaje en cadáveres frescos de 30 a 40 veces, antes de pensar en practicarlo en el paciente vivo. Entonces vean cómo es importante también ese conocimiento, luego el uso también, el apoyo del mero radiólogo, ya hoy en día pues con el uso del ultrasonido transoperatorio o inclusive como el doctor Herrera allá en Argentina, el uso de la resonancia magnética nuclear transoperatoria podemos localizar en tiempo real el tumor, podemos también llevar un control adecuado de la resección del volumen tumoral, ¿verdad? A medida que vamos avanzando, ¿verdad? E inclusive también podemos relacionar la resección del tumor con estructuras vasculares que todavía están por detrás del tumor para evitar lesionarla, ya que en la mayoría de casos cuando son tumores que están asentados en este sector y que tienen grandes proporciones, deforman la anatomía de tal manera que es imposible ir reconociendo. Es como que estuviéramos frente a un témpano de hielo, un iceberg, ¿verdad? La punta la vemos pero el gran cuerpo del iceberg lo vemos detrás, ¿me entiendes? Por eso a veces también es importante y lo recomiendan los libros hacer abordajes más extensos, más extendidos para poder visualizar las estructuras del otro lado, en este caso por ejemplo el nervio óptico contralateral y la carótida interna contralateral para más o menos tener un parámetro de comparación porque en muchos de los casos no podemos ver un plano de inserción aracnoidal exacto. Y a veces no lo podemos ni siquiera describir desde los estudios de imágenes, sino que eso lo hacemos hasta en el transoperatorio. Igual también el uso de la neuroanestesiología ha venido a darle pues un tremendo empuje a la preparación de estos pacientes tanto en la inducción anestésica así como también durante el transoperatorio, ¿verdad? Para evitar por ejemplo el edema cerebral, el efecto de masa también, muchos pacientes cursan con síndrome de hipertensión intracranial también y es importante que el neuroanestesiólogo maneje los volúmenes de líquidos y la gasometría arterial para poder mantener un encéfalo lo más flácido posible y que permita pues una disección adecuada del tumor. El uso también del microscopio quirúrgico, ¿verdad? Es un aporte importantísimo del profesor Gassi Yassargil, ¿verdad? Para poder accesar a estas estructuras. No podríamos tener una visual magnificada y con una luminosidad importante si no utilizamos el microscopio quirúrgico que nos da una visión bidimensional. Hoy en día el uso del endoscopio nos da una visión tridimensional también y puede ser otra herramienta que podemos utilizar no solamente por vía endoscópica sino que por vía exoscópica también, dado que está muy de moda últimamente. El uso también del aspirador ultrasonico, ¿verdad? Es otra herramienta que es importante utilizarla y tenerla en cuenta para el momento en que vamos a resecar este tipo de tumores. Otra situación importante y que me imagino que ya la han mencionado también en otras charlas es el uso de la neuronavegación, ¿verdad? Esto al igual que la resonancia magnética y el ultrasonido transoperatorio nos ayuda la neuronavegación a poder posicionar en todo momento el tumor, nada más que esto lo hacemos con imágenes virtuales. No es en tiempo real como lo es con el ultrasonido, con la resonancia magnética. Esto lo hacemos con imágenes virtuales, pero podemos localizar e inclusive podemos planear la craniotomía, ¿verdad? Desde antes de hacer la incisión y podemos en todo momento saber dónde está el tumor. Muchas veces tumores que están debajo de la corteza cerebral, una vez que entramos en el pasado pues nos perdíamos y solamente podíamos localizarlo por puntos craniométricos, nada más infiriendo que en algún en el lugar pues anatómico preestablecido podría estar. Hoy en día esta herramienta es de gran ayuda y obviamente que tiene que ser importante si contamos con ello pues para poderla utilizar durante este tipo de procedimientos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la anatomía microquirúrgica, sabemos que todo tipo de abordaje frontotemporal órbito-osidomático necesariamente tiene que contar con el desarrollo de una clinoditomía anterior, según el acceso clásico propuesto por Binko-Dolink, ¿verdad? Es importante porque para empezar este tipo de abordaje está destinado básicamente para tumores que nacen en el tercio interno del ala menor del efenoides, específicamente en el cemento clinoidal o en el tercio medio, pero que tienen en estos casos diseminación hacia el tercio interno. Otra indicación sería pues la patología aneurismal, ¿verdad? Los aneurismas por ejemplo de cemento oftálmico de la carótida interna infraclinoidea o los aneurismas gigantes por ejemplo de la carótida de cemento de la comunicante anterior. También está destinado también para el uso de algunos procedimientos de trauma, de neurotrauma. La clinoditomía anterior inclusive está promovida recientemente por un amigo y profesor asiático neurocirujano, el doctor Aip Cherian, que es de Nepal, él está promoviendo el uso del acceso clásico de Binko-Dolink para clinoditomía anterior en la cisternostomía con el afán de comunicar las cisternas basales a través de este abordaje y disminuir en forma sustancial desde el punto de vista hidrodinámico el síndrome de hipertensión intracranial. Este es un trabajo que está desarrollando el profesor Cherian y que ya está publicado en algunas revistas y que yo creo que probablemente va a tener un gran repunte en los tiempos venideros. Ahora, como vamos a involucrar al proceso que nos daba anterior, es necesario conocer un poquito de su anatomía. Sabemos que tiene un componente lateral y dos componentes mediales. El componente lateral es la continuación del ala menor del F9 que cubre la fisora orbitaria superior. Los componentes mediales son la raíz anterior que se localiza superiormente y forma el techo del canal óptico. La raíz posterior se localiza inferomedial y corresponde al tubérculo óptico que une al proceso que nos daba anterior con el hueso base y de fenóides. Ahora, ¿qué estructuras se insertan en el proceso que nos daba anterior? Porque si lo vamos a resecar, ya sea por un abordaje extradural o por un abordaje intradural, tenemos que saber qué estructuras se insertan en él. Y en primer lugar tenemos al ligamento falciforme, a la superficie anteromedial del tentorio, al ligamento petroclinoideo anterior y posterior y al repliegue de durad interclinoideo. Acá tenemos una imagen, por demás, maravillosa, extraída de la obra del profesor Shekart, donde podemos ver fácilmente un seno cavernoso, ¿verdad? En primer lugar un tallo cerebral, un segmento mesencefálico, donde vemos el origen aparente de algunos pares craneales, como por ejemplo en el aspecto ventral de mesencefalo, el tercer par craneal en el aspecto dorsal de mesencefalo, el cuarto par craneal o patético troclear, ¿verdad? Ambos se dirigen, el tercer par craneal, a través del techo, del repliegue dural, del techo, del seno cavernoso, y el cuarto par craneal penetra a la pared lateral del seno cavernoso y junto con el sexto par craneal, que viene penetrando desde la fosa posterior a través del canal de Dorelo, sigue un curso intracabernoso, acompañando al segmento horizontal de la carota interna intracabernosa. De hecho, dicho sea de paso, es el único par craneal que cursa intracabernosamente. Los demás, el tercer y cuarto, cursan en sus paredes, tanto en el techo como en la pared lateral. Y ambos se proyectan en sentido convergente a través de la hendidura fenoledal superior para penetrar al conducto óptico, al canal óptico, junto con el nervio óptico. Acá ha sido resecado parte de lo que es la clinoides anterior, acá, este sería el sitio donde estaría, ¿verdad?, donde podemos ver que medialmente está el conducto óptico con el nervio óptico y lateralmente a la clinoides anterior está la hendidura fenoledal superior por donde penetran los pares craneales antes mencionados. Acá vemos la rodilla anterior del sifón carotidio donde vemos sus anillos durales, el anillo distal y el proximal, ¿verdad? Y aquí forma un triángulo que es el triángulo clinoidal. En algunos casos hay tumores que pueden estar adheridos directamente a la pared del vaso y eso a veces hace imposible la resección completa del tumor, ¿verdad? Otro dato es importante, vemos acá el quinto par craneal que penetra desde la fosa posterior a través del repliegue dural en el Cagón de Meckel formando lo que es el gángulo de Gácer, ¿verdad?, con sus tres ramas, la rama B1 que es la orbitaria, la rama B2 que es la maxilar y la rama B3 que es la mandibular. La rama B3 penetra a través del agujero oval, la B2 el redondo y la B1 a través de la hendidura genital superior. Luego aquí tenemos la arteria meningia media, como ya les dije, rama directa de la maxilaria interna y esta sube de la garotida externa. Esta penetra a través del agujero espinoso. Es importante tener un conocimiento de todas estas estructuras, ¿verdad?, este es el polígono de Willis, ¿verdad?, con la comunicante posterior, las celulares posteriores, etc., ¿verdad? Es importante reconocerlo porque a la hora de practicar el abordaje y de resecar tumores que estén asentados en este sector, más que todo en el tensión interno, tenemos que tener obviamente conocimiento detallado de toda esta anatomía porque una lesión, por ejemplo, en un vaso de alto flujo como la carótida puede matarnos al paciente en el transoperatorio, ¿verdad?, con una, se nos exanguina prácticamente ahí, ¿verdad?, o una lesión del nervio óptico de cualquiera de estos pares craniales nos pueden provocar una amabrosis completa, una ceguera completa o una oftalmoplejía, provocando pues secuelas neurológicas que obviamente van a representar una invalidez para el paciente, ¿verdad?, bueno, esta es otra imagen también parecida a la anterior, esta es otra imagen también donde vemos el sifón carotido, ¿verdad?, los senos venosos, etc., el tentorio, acá tenemos una pieza esfenoidal, no sé si se está escuchando, John, sí, yo puedo escuchar bien, hola, ok, acá tenemos una pieza esfenoidal, un bloque esfenoidal, este es uno de los trabajos que hemos hecho en forma conjunta con el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, en donde fácilmente podemos visualizar el plano esfenoidal, los nervios ópticos, el conducto óptico también, ¿verdad?, esta es parte de lo que es la clinoides anterior, este es el agujero lacerum con la carotida interna, este es el diafragma celar con su glándula hipófisis y su tallo, ¿verdad?, este es el tercer paracranial que cursa en el techo prácticamente del seno cavernoso, por acá creo que entra el cuarto paracranial que va a cursar en la pared lateral del seno cavernoso, este es el quinto paracranial que penetra a través de este repliegue dural de la fosa posterior y que se convierte en el ganglio de gácer a nivel del cabón de Meckel, ¿verdad?, formando sus tres ramas y este es el sexto par, este es el clibus, este es el sexto par que penetra a través del canal de Dorelo y proyectándose intracabernosamente acompañando, como ya les dije anteriormente, al segmento horizontal de la carotida intracabernosa, ¿verdad?, veamos, acá vemos otra imagen donde hemos proseguido con la disección de dural, ¿verdad?, acá prácticamente se está haciendo un abordaje, digamos, extradural, existe también el intradural, veamos si corre este video, donde podemos ver fácilmente acá al nervio óptico, aquí ya hemos resecado el proceso que nos dio anterior, vemos que en la base del cráneo existen aproximadamente 10 triángulos, el primero es el que está ubicado entre el nervio óptico y el tercer par canal u óculo motor, este es el triángulo clinoideo y que precisamente está en relación en profundidad con el cemento clinoideo de la carotida infraclinoidea, luego tenemos el siguiente triángulo que es el que está ubicado entre el motor ocular común y el patético troclear, que es el triángulo supratroclear, ¿verdad?, y luego tenemos a otro triángulo que es el que está entre el troclear y la primera rama del nervio trigémino, ¿verdad?, que ese es el infratroclear, este es el homólogo en otras clasificaciones del triángulo de Parkinson y básicamente este es el mejor acceso, el triángulo de Parkinson para poder penetrar o accesar al seno cavernoso, ¿verdad?, sin la posibilidad de lesionar estas estructuras nerviosas. Acá en profundidad podemos ver la rodilla anterior de la carotida interna intracabernosa, tenemos acá también el cemento horizontal de la carotida intracabernosa y en un desarrollo más avanzado de la disección vamos a ver la rodilla posterior junto con el aparecimiento del sexto par craneal que viene aquí a nivel transclival, a nivel del canal de Dorelo acompañando al segmento horizontal de la carotida interna intracabernosa. Ahí resecamos un poquito de duramadre, ¿verdad?, del techo precisamente del seno cavernoso. No sé si podemos avanzar un poquito más acá. Aquí vemos inclusive en el aspecto, en el segmento infraclinoideo, no sé si alcanzan a ver el segmento oftalmico, aquí nace la arteria oftalmica, ¿verdad?, que es la primera rama de la arteria carotida interna antes de penetrar a la carotida craneal. Acá vemos en profundidad al sexto par craneal que viene desde el canal de Dorelo en la fosa posterior, ¿verdad?, a nivel transclival y vemos acá como con senos venosos que están adheridos al segmento horizontal de la carotida interna pues cursa el sexto par craneal. Y se avanza un poquito más en la disección para poder tener una mejor visual, ¿verdad? Como les digo, estos especímenes, especímenes cadavéricos son frescos, ¿verdad? Es importante que sean frescos y no aquellos especímenes cadavéricos acartonados de los anfitriatos de las universidades que son viejos y que no podemos tener esa laxitud que simula casi al vivo, ¿verdad?, para poder tener una mejor expertise. Aquí tenemos al sexto par craneal, ¿verdad? Acá está el ligamento petroclinoideo, ¿verdad?, que va desde el ápex petroso hacia la língula y acá procedemos a disecar un poquito, separar un poquito lo que es el sexto par craneal de la carotida interna. Quiero ver si podemos avanzar con otro. Acá vemos ya una disección más avanzada también donde vemos un poquito más mejor disecado del ganglio de gáser con sus tres ramas también, ¿verdad? Veamos, este, veamos. Recapitulando, ¿verdad? El ligamento petroclinoideo anterior, el nervio, el sexto par craneal lo abducen, ¿verdad? Segmento horizontal de la carotida interna, tercer par craneal, nervio óptico, el primer triángulo que es el clinoidal, el segundo triángulo que es el supratroclear, el tercer triángulo que es el infratroclear, luego está el de cahuase que está en relación directa con el ápex petroso, el de glásico también, etc. Para términos prácticos lo que nos interesa básicamente para esta disección son estos, ¿verdad? Vemos acá al nervio trigémino, ¿verdad? Y estamos rechazando acá parte de lo que es la primera rama del nervio trigémino, ¿verdad? Vamos a continuar. Acá vamos a seguir viendo inclusive parte de lo que es la disección ya más avanzada. Vamos a tratar de replegar lo que es el ganglio de Gasser para poder dejar al descubierto algunas estructuras importantes, ¿verdad? Bueno, acá el cuarto par, la primera rama del nervio trigémino, el ganglio de Gasser, ¿verdad? Con sus tres ramas, ¿verdad? Ahí está pues explicando los diferentes triángulos que se forman con estas estructuras. Luego rechazamos lo que es el ganglio de Gasser y ahí en su profundidad vamos a poder ver exactamente lo que es el ligamento petrolingual, ¿verdad? Que va desde el ápex petroso hacia la língula y esta estructura que es importante es el nervio petroso superficial mayor, ¿verdad? Que es la porción parasimpática del facial que viene del ganglio geniculado y que en la mayoría de casos en tumores que nacen acá del ápex petroso pueden condicionar a un síndrome de granedigo, ¿verdad? Que está caracterizado básicamente por una afectación del sexto par craneal, es decir, nos da una parálisis lateral del ojo con un ojo seco, ¿verdad? Durante el abordaje órbito cigomático y cuando se va a tener control proximal, por ejemplo, del segmento intrapetroso, es importante seccionar este nervio porque el estar alándolo demasiado puede provocar no solamente una parálisis facial sino que también un ojo seco también. Entonces, es importante seccionarlo y electrocoabularlo adecuadamente. Y acá tenemos ya una imagen final, ¿verdad? Donde vemos todas estas estructuras más detalladamente. Vean cómo es, más que todo lo digo también para los estudiantes, cómo es importante reconocer todas estas estructuras no solamente macroscópicamente sino que microscópicamente porque en relación a eso es que vamos a poder practicar esta técnica y poder ofrecerle al paciente no solamente una remoción sino total, pues por lo menos lo suficientemente grande para evitar que una recidiva sea de mucho deterioro para el paciente. Hoy en día, inclusive para las recepciones que no se pueden hacer en forma total, ya tenemos también el apoyo de la radiocirugía. Creo que en agosto creo que hay, John, un congreso de radiocirugía donde muchos de estas técnicas, muchos de estos abordajes donde no se puede resecar de forma completa el tumor, pueden quedar sus remanentes relegados al tratamiento adyuvante de la radiocirugía en donde se aplica megadosis de radiación en el sitio tumoral para desnaturalizar el ADN que replica precisamente al tumor. Bien, ahora, como estamos hablando de la clinoide y que también los tumores más frecuentes son los meningiomas, específicamente los del tercio interno, vamos a hablar ahora acerca de lo que es el plano aracnoideo de meningiomas clinoideos según la clasificación de almesti. Y esto lo clasifica en tres tipos. El tipo 1 son aquellos que nacen en la parte inferior del proceso clinoideo anterior en una zona proximal a la salida de la carótida al espacio subaracnoideo. Como a este nivel hay ausencia de aracnoides, entonces el tumor suele estar íntimamente adherido a la adventicia de la pared arterial y eso hace riesgoso, demasiado riesgoso la disección. Estos tumores suelen removerse en forma parcial y el remanente queda destinado a la radiocirugía. El tipo 2, los que nacen de la parte superior de la clinoideos en una zona con aracnoides que permite la disección. El tipo 3, los meningiomas cuya zona de origen está en relación al foramen óptico. También hay otra clasificación que es la de bonal, que lo clasifica en cinco grupos, empezando por el grupo A, los clinoidales, que se extienden desde la dura madre del seno cavernoso, clinoides anterior y parte interna del ala menor del efenoides. Este hace contacto con los nervios ópticos y la arteria carótida interna y sus ramas. Los del grupo B, en la placa del ala del efenoides, estos producen hiperostosis ósea y la placa crece en la dura madre del ala y el seno cavernoso. La arteria carótida interna y sus ramas no están afectadas y el nervio óptico puede estar comprometido. Muchos de estos tumores que producen hiperostosis a veces no pueden resecarse completamente. Hay una clasificación que es la clasificación de Simpson, que son cuatro o cinco grados para poder resecar el tumor. El grado uno incluye no solamente el tumor con el implante dural, sino que también el segmento óseo adyacente al implante dural. Cuando se reseca en forma completa, decimos que ya hemos verificado una resección Simpson tipo 1. Sin embargo, en estos tumores que producen hiperostosis es bien difícil realizar esta remoción. Así es que lo que nos queda nada más es resecar el tumor lo más que se pueda, ver si se puede resecar también el implante dural y fresar con fresas de alta velocidad la hiperostosis del hueso. El grupo C, en la masa del ala del efenoides, combina los grupos A y B, son muy invasivos y crecen hacia la línea media y clivus. El grupo D, del borde medio del efenoides, estos no son invasivos, la inserción dural es pequeña y no tiene conexión con la arteria carótida ni con los medios ópticos. El tipo E, los terionales, o sea, van de mayor complejidad a menor complejidad. Los terionales en la parte externa del ala esfenoidal, en el límite entre la base y la convexidad, se hallan en la sisura silviana distorsionando los lóbulos frontal y temporal. Estos obviamente no representan una complejidad en su técnica para la remoción comparado con los del tercio interno o los del tercio medio con diseminación al tercio medio, ¿verdad? Algunos autores dicen, pues, que estos terionales no necesitan del abordaje de órbitos cigomáticos, a excepción de los que son muy grandes, que son gigantes. Y este es un resumen de la clasificación anterior. Ahora, en cuanto a la técnica quirúrgica, es decir, la osteotomía, acá la base o el objetivo primordial de la técnica órbitos cigomático es lo más que se pueda en cuanto a remoción ósea, para poder evitar la retracción que sea mínima cerebral o nula y poder tener un plano basal del polo temporal y del polo frontal también. Y poder, en ese sentido, sin retraer el cerebro, poder resecar cómodamente la tumoración. En primer lugar, la posición tiene que ser la cabeza fijada con un cabezal tipo Menfield rotada en sentido contralateral en unos 30, 40 grados contralateral al sitio de la cirugía, ¿verdad? Con la eminencia más larga en su máximo punto, ¿verdad? Realizamos una incisión curvilínea que va de un centímetro del arco cigomático y medio centímetro delante del trago y que va o hasta la línea media como acá en el diagrama o pasando hasta la línea medio pupilar. Esto con el propósito de proveer a cuando vayamos disecando el colgajo cutáneo una mejor exposición. Luego, ya Sargil, en la medida que va avanzando la disección, propuso también el hacer este tipo de incisión a nivel de la fascia del músculo temporal, ¿verdad? Ustedes saben que la rama frontal del nervio facial cursa en un plano interfacial, ¿verdad? Entonces es importante que podamos identificar las dos fascias. Podemos hacer una conservación de esta rama solamente disecando la región interfacial o también su perióstica también. Entonces, todo esto se viene con el bloque cutáneo, ¿verdad? Para preservar esta rama porque tenemos que avanzar o descender con la disección hasta lo que es el arco cigomático y como por aquí cursa esta rama, entonces podemos tener afectación de esta rama frontal y eso nos puede dar dificultad para el cierre del párpado, es decir, un fenómeno de vela así como lo que aparecen en las parálisis faciales, ¿verdad? Luego tenemos acá, siguiendo con la disección, la ubicación del paquete supraorbitario, el nervio supraorbitario y su paquete vascular también es importante que una vez que pongamos la pared lateral de la órbita junto con su unión o su sutura frontosigomática, podamos identificar este paquete que va en un surco o en un foramen y para poder replegar todo el colgajo frontal hacia cefálico, entonces tenemos que despechar, lo podemos hacer con fresas o con cinceles así como lo vemos en el diagrama, ¿verdad? Para poder disecar y despegar todo este paquete y evitar que vayamos la osteotomía. Entonces vamos a tener también un daño en el cierre del párpado. Recuerden que esto inerva lo que es el orbicular de los párpados, ¿verdad? Entonces es importante también preservar este nervio para evitar esa secuela. Acá tenemos básicamente la planeación de la osteotomía, ¿qué estructuras óseas se van a involucrar dentro de la osteotomía? Ya hablamos de la clinoides anterior, del techo de la órbita, de parte de lo que es el risco de los efenoides, el plano frontal, el plano temporal y el arco cigomático. Igualmente acá también tenemos el techo de la órbita, ala menor del efenoide con sus tres segmentos, el perional, el alar y el interno, ¿verdad? Los nervios ópticos, el canal óptico, ¿verdad? Aquí están los terceros pares craneales, aquí está la glándula hipófisis con su infundíbulo también, ¿verdad? El clibus y el plano, ¿verdad? Luego acá vamos avanzando en la disección y una vez que hemos ubicado el pericráneo, ¿verdad? Que lo hemos replegado también y hemos expuesto la región lateral de la órbita, hemos también desplazado el músculo temporal sin haber retirado aún todavía el arco cigomático, entonces practicamos el llamado trépano de McCarthy que se hace precisamente por detrás de la unión frontosigomática, ¿verdad? Y un medio centímetro abajo del famoso keyhole que utilizamos para el abordaje terrenal. Este abordaje, este trépano de McCarthy lo hacemos en esta posición porque en este punto exactamente caemos entre la dura madre del lóbulo frontal y la periórbita del cono orbitario. Entonces eso nos facilita poder, a través, colocando unos cotonoides o telfas que protejan la dura madre del frontal y la periórbita del globo ocular, podemos cincelear con cinceles y seccionar todo lo que es el techo de la órbita. Ustedes saben que el techo de la órbita es una lámina de un par de milímetros de espesor, entonces fácilmente con un cincelito se puede ir cortando para poder extraer en un solo bloque el como se llama el flap óseo, ¿verdad? O sea, involucrando lo que es la craniotomía arterional, ¿verdad?, junto con el arco o el segmento órbito-oxigomático. Esta técnica es propuesta por Spetzler, ¿verdad?, y bueno, hay varias técnicas, se puede sacar la barra órbito-oxigomático en dos partes es la que promueve checker y también puede extraerse en tres partes. Yo en lo personal lo hago en dos partes. Hago la craniotomía arterional tan amplia como lo amerita la tumoración a bordar y luego saco la barra órbito-oxigomático por la técnica antes de escarita. Bueno, luego acá tenemos el momento ya de verificar la craniotomía. No es necesario en lesiones como la que le mencioné anteriormente, extenderse hasta el otro hemisferio, salvo que la lesión sea demasiado extensa que no podamos tener un contacto visual con estructuras como nervio óptico o la carótida interna, entonces tenemos que tener un control contralateral para poder tener un parámetro de comparación entre el nervio óptico y la carótida interna contralateral y más o menos hacer una comparación para la hora de remover el tumor. Pero por lo general no es necesario, podemos hacer un abordaje más pequeño en el mismo hemisferio, ¿verdad? Y aquí nos preparamos ya a retirar la barra órbito-oxigomático. Este es un diagrama también de la obra del profesor Checker en donde podemos ya visualizar pues la craniotomía arterional. Acá se ha ampliado hasta por detrás del agujero supraorbitario. En algunos casos no es necesario llegar hasta acá, sino que lo podemos hacer hasta acá. Y este es el corte interno de la órbita. Obviamente tenemos que disecar la periórbita a través de lateral a medial, ¿verdad? Con cotonoides, con el cuidado y con la constante comunicación con el neuroanestesiólogo porque al deprimir el globo ocular podemos provocar también un reflejo vagal. Así como también cuando estamos disecando, por ejemplo, la rama mandibular de la nervio trigémino también en el agujero oval, podemos provocar un reflejo vagal y es importante que el neuroanestesiólogo lo sepa para que en el momento tome las providencias del caso. Acá vemos cómo podemos proyectar el corte dentro de la órbita en el techo orbitario. En algunos casos se involucra la hendidura de fendular superior, pero a veces es mejor evadirla y seguir hasta la hendidura de fendular inferior. Sabemos todas las estructuras nerviosas que pasan o que cursan a través de esta hendidura, ¿verdad? Y podemos lesionarlas. Este es el canal óptico también, ¿verdad? Y acá, a través de la hendidura de fendular inferior, no pasa una estructura importante pues que lesionar. Entonces, fácilmente podemos proyectar hasta acá la incisión y luego hacer una incisión en el malar, en el hueso malar, un medio centímetro por encima de la eminencia malar para hacer un corte en B, que pueda unir, pues, o puede llegar hasta la hendidura fendular inferior. Y luego hacer un corte de la rama o de la raíz del arco cigomático en bisel, ¿verdad? Un poquito, unos milímetros adelante de la posis coronoides para evitar lesionarla, ¿verdad? Y hacerlo en bisel para que al momento de hacer la reconstrucción ósea y colocar las diferentes placas de titanio para poder fijar no nos provoque mucha dificultad. Acá tenemos un espécimen cadavérico donde vemos todo lo que es la cavidad orbitaria. Ya lo saben los estudiantes de medicina, pues, todos los huesos que componen la cavidad orbitaria son un grupo de ocho huesos, ¿verdad? Incluyendo el hueso bomber, el lagrimal, el ala menor del efenoides, el hueso frontal, etcétera, ¿verdad? Vemos acá en profundidad el agujero óptico, ¿verdad? La hendidura esfenoidal superior y la hendidura fendular inferior. Entonces el corte básicamente va a ser acá, ¿verdad? Viene de acá arriba, evade lo que es la hendidura fendular superior y luego involucra la hendidura fendular inferior para luego continuar con la osteotomía del malar, ¿verdad? Que se puede hacer con una sierra recíprocante con cincele, ¿verdad? Tanto en lo que es la raíz del arco cigomático como también en el hueso malar. Acá vemos ya una vez retirado ya en bloque lo que es según la técnica de Checker, ¿verdad? La craniotomía terional y la barra órbito cigomática en un solo bloque, en dos bloques, perdón. Acá vemos la periórbita expuesta, ¿verdad? Y acá una vez removido el arco cigomático tenemos la posibilidad de desplazar el músculo temporal hacia inferior, ¿verdad? Obviamente tenemos también para poder hacer esto que resecar en la parte inferior del arco cigomático el músculo macetero que son, junto con el temporal, involucran pues el proceso de la masticación, entonces para poder remover este músculo a través del arco cigomático retirado, entonces necesitamos hacer este desplazamiento y esto nos da un acceso de más o menos un centímetro, pero en términos micro quirúrgicos son de kilómetros de distancia, ¿me entiendes? Entonces eso nos ayuda para poder accesar hacia el plano temporal y al plano frontal más basalmente y evitar obviamente la resección de, perdón, ¿cómo se llama? El repliegue del encéfalo con separadores, ¿verdad? La incisión dural se puede hacer en sentido curvilíneo, ¿verdad? En dos segmentos, uno que va de esta manera y la otra más inferior también. Acá vemos lo que no queremos, ¿verdad? Los retractores cerebrales, pero con este abordaje inclusive podemos ver parte de lo que es el quiasma óptico, la carotida interna, ¿verdad? Pero lo que promueve básicamente este abordaje es evitar la retracción cerebral, ¿verdad? Con un abordaje más basal, como les mencioné anteriormente, del plano temporal y frontal. Acá tenemos un par de casos nada más. Este es un meningioma, una lesión hiperintensa, multilobulada y heterogénea que involucra muchas estructuras de la línea media, ¿verdad? Vean el corte coronal, cómo hace desplazamiento y efecto de masa hacia el lado contralateral y igualmente cómo involucra todas las estructuras de la línea media, tanto en superior como basalmente, ¿verdad? Solo delimitado por el seno esfenoidal. Luego tenemos otras vistas para que puedan ver. De la misma tumoración, acá en el transoperatorio, donde ya está realizada la craniotomía frontotemporal orbitosigomático, vemos la cisura silviana, ya tuvimos una charla magistral del profesor Álvaro Campero y de otros profesores también, incluyendo un neurocirujano del Hospital General donde hizo, donde neuronavegó a través de la cisura silviana, ¿verdad? Y vemos acá la diferenciación, esto para los estudiantes de medicina, entre lo que es tejido cerebral sano y tejido tumoral. Vemos la diferenciación en cuanto a aspecto y coloración también. Acá, avanzando un poquito más, en el plano aracnoindal, vemos la tumoración se va delimitando con cotonoides o telfas a su alrededor, acá en su proceso de extirpación, una leve retracción nada más, del lóbulo frontal. Y luego acá, una vez resecado, vean cómo queda el vacío. Lo que está acá no es que esté ausencia del temporal, sino que la misma voluminosidad del tumor hizo que por la plasticidad cerebral se mantuviera en esa posición y prácticamente ha dejado una, perdón, una cavidad. Ahora, esta es la placa orbitosigomática, ¿verdad? Para que la vean acá, inclusive tenemos ya algunas mini placas de titanio para poder fijar, si ven el corte es en bisel, tanto de la raíz del sigoma como de la región frontoorbitaria. Acá estamos colocando, ¿verdad?, junto con el músculo temporal. Luego acá, ya una vez terminada la cirugía, se regresa a su sitio de inserción. Para el músculo temporal siempre es importante dejar aquí una lámina de periósteo para poder fijar y que estéticamente quede, y funcionalmente también quede bien fijo el músculo temporal. Aquí están algunas mini placas de titanio en el ring orbitario y en el arco sigomático también. Acá vemos una pequeña, una tomografía posoperatoria donde podemos ver, inclusive ya la masa tumoral ya resecada ya, con ausencia de tumor, tanto desde planos basales hasta planos más superiores, ¿verdad? Caso 2 rápidamente, ¿verdad?, una lesión también basal que provoca hiperostosis y que compromete estructuras de la línea media también. Vemos el corte coronal, el corte axial también, tiene una porción quística además de la porción sólida, y esta es la vista sagital donde podemos también verla desde ese punto de vista. Acá en el posoperatorio, ¿verdad?, la ausencia, esto es posoperatorio inmediato, vemos que hay un poquito de sangrado en el hecho quirúrgico, un poquito de colección también, es subdural, ¿verdad?, este, vemos acá la imagen transoperatoria donde podemos ver la craniotomía arterional amplia, ¿verdad?, el músculo temporal, la periórbita, la órbita, el ring orbitario, la pared lateral, el sigoma, ¿verdad?, y el hueso malar. Acá más avanzado la craniotomía, ya hemos retirado la barra orbitosigomática también, ¿verdad?, aquí tenemos el conducto auditivo externo, el globo ocular y la dura madre sin abrir. Acá ya una vez abierta la dura madre, ¿verdad?, tenemos, ya se hizo pues la resección del tumor, del tumor, inclusive la hiperotosis se fresó con fresas de alta velocidad también, en todo lo que es el ala menor esfenoidal, y, este, eso pues obligó a no catalogar como una resección tipo 1, sino que tipo 2. Luego acá la durotomía, ¿verdad?, y acá pues no utilizamos miniplacas, también en países de tercer mundita podemos, donde hay a veces ausencia de miniplacas o en instituciones de salud pública también podemos utilizar material de sutura para poder fijar pues, y anatómicamente queda muy bien, ¿verdad?, vemos ya aquí la canoplastía prácticamente con la fijación del músculo temporal también, la periórbita, el malar, aquí faltó todavía fijarlo, ¿verdad?, ahora, para finalizar, este, es importante hacer hincapié también en las prácticas en el laboratorio con cadáver fresco, el logio, el alcanzable trabajo del profesor Julio César Pérez, igual también de mi profesor el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, anatomistas, este último neurocirujano de base de cráneo también, investigadores, próximamente creo que el doctor Víctor Hugo Pérez va a hacer una, 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 va a hacer un estudio de 100 senos cavernosos para describir anatomía y variantes anatómicas y precisamente este tipo de abordaje aplicado a estas variantes anatómicas, como ya les dije, pues la disección, recapitulando la disección del plano interfacial, ¿verdad?, para preservar la rama frontal del facial, ¿verdad?, estos son cadáveres para los estudiantes de medicina, la exposición, pues, este, el flaco cutáneo en anterior, ¿verdad?, en cefálico, este cefálico caudal, ¿verdad?, el arco cigomático, la parte lateral de la órbita, el músculo temporal, acá un acercamiento más, este es el trépano de McCarthy que ya les expliqué, igual el arco cigomático, ¿verdad?, la región frontosigomática, la región frontal, la órbita con superior órbita, el ring orbitario, ¿verdad?, acá vemos un poquito mejor el trépano de McCarthy, ¿verdad?, y luego acá la craniotomía terional, ¿verdad?, aquí, pues, realizada, este, para efectos didácticos nada más, ¿verdad?, con cinceles, aquí una vez ya removido ya la craniotomía terional y solamente nos queda por remover la barra órbitosigomática, la cual es removida de esta manera, luego desplazamos con esto el músculo temporal y aquí ganamos prácticamente más de un centímetro para poder accesar en plano basal al polo temporal y al polo frontal también. Vean las estructuras una vez que aperturamos la dura madre, las estructuras vasculares, este es un espécimen cadavérico fresco, inyectado con material acrílico, color rojo para las arterias y color azul para las venas, y podemos ver, este, el acceso que podemos obtener hasta la base del cráneo, incluyendo, pues, este segmento esfeinandal de la arteria cerebral media, donde vemos, pues, las arterias perforantes lenticulostreadas. Bueno, solamente esto, John, espero ver el doctor Julio César Pérez por haber cumplido y alcanzado los objetivos de la charla. Gracias por su atención. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchísimas gracias por su plática, doctor. Sí, se escuchó. César estuvo muy interesante. Sí, se escuchó todo y se vio muy bien la presentación. Ah, vale, perfecto, excelente. Muchísimas gracias por su presentación. Ah, bueno, gracias, bueno. Gracias y espero ver... Me gustaría saber si alguien... Sí, dígame. Si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta para el doctor César. Sí, sí, yo quiero comentar que, como antes, ¿qué dibujos? Espero que yo soy estudiante otra vez para ver estas fotos, para entender anatomía como estudiante. Y este tipo de presentación merece toda Latinoamérica para ver este tipo de cosas. Y un día nosotros vamos a tener una red para una presentación para toda Latinoamérica. ¡Yo garantí! Gracias, gracias, John. Así es. Es importante siempre, desde el punto de vista docente y didáctico, a mí siempre me ha gustado a mis estudiantes hacer comparaciones entre lo que son diagramas y especímenes, ya sea cadavéricos o en el paciente vivo. Porque a veces, mentalmente, uno no tiene, digamos, la forma de ubicarse espacialmente con las diferentes estructuras. Y por eso, inclusive, nosotros, las quirúrgicas, de todos los grandes maestros que ya mencioné, ellos, pues, hacen la comparación entre diagramas y también imágenes. Pues, ustedes saben que una imagen habla más que mil palabras, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ok, ok, Manzalá, muchas gracias por ayudándonos. Y vamos a terminar esto y empiezo la próxima. Adiós.